Música Hola amigos, bienvenidos a la friki a una nueva review Y hoy tenemos a, para mi, el mejor Megatron Que haya salido en un juguete de películas Osea, el Megatron de la tercera película de Dark of the Moon Es brutal, es increíble, es espectacular Ahora, ahora pasaremos a ver la figura Osea, me parece, me parece, vamos, una obra maestra de ingeniería Lo que es, lo que es este, esta figura Megatron en esta película, pues como ya habréis visto Pues la película ya tiene unos añitos Pues, está así como medio demacrao Va con esta capa para taparle media, media cara Y justamente eso también se ve en la figura Una figura que, bueno, vais a ver, es espectacular Pues nada, así que, pasemos a ello Y aquí tenemos a este Megatron Veis que es perfecto Lo que es el modo camión es perfecto Pero es que el modo robot es perfecto igual Va con esta lona Que también la lleva en la película en el modo camión Como tapando la cisterna La lona se le quita Va superpuesta, no va unida a nada Va simplemente superpuesta Y revela, pues Lo que es La cisterna, el camión La parte de la cisterna Aquí tenemos el símbolo de Céptico Degradado de tema de óxido Ya visteis que hice un vídeo Hace ya bastante tiempo Del Clonicless 02 Que venía este Pero con algo más de metalizado Y no sé qué Este Aunque tengan más partes grises Se me hace más fiel a la película Debido a que el otro era como muy brillante todo Y Megatron en la película está hecho polvo Está de macrao Está mal Está el pobre Pachope Y esta figura Pues si lo representa bien Vamos a hacer comparativas de tamaño Os he traído por ejemplo Para hacer comparativas de tamaño En modo vehículo Os he traído a Optimus Prime De la misma línea De la tercera película De Dark of the Moon Como veis La cabina Es mucho mayor Lo que pasa es que el robot es esto Es lo que es la cabina Luego le tengo Tengo un trailer que conseguí Ya si queréis os lo enseño Tengo un trailer que conseguí Y entonces pues queda de esa manera Vale O sea lo tengo Lo tengo ahí con el trailer Pero lo que es La figura es esto Y Megatron Es realmente todo el camión ¿De acuerdo? Pero luego una vez transformado en robot Esto es enorme Enorme Pues nada Vamos a pasar a la transformación Que os aviso Que la transformación de esta figura Es muy complicada Bueno Pues lo primero que vamos a hacer es Vamos a sacar Esta parte de aquí Que esto es su arma Megtech El arma Megtech Ya sabéis que es Que se transforma Le apretas un botón Y se transforma Bueno pues aquí tenéis Parte de la De la cisterna Con la escalera Y justamente Piséis la escalera Y saca una especie De tenazas Bueno eso Bien Sigamos Abrimos estas partes de aquí De los lados Y lo echamos hacia Pues eso Hacia los lados Uff Va mal a ver Hacia Bien Vamos a venir A esta parte de aquí ¿Veis? Esta zona gris Bueno pues esto Hay que sacarlo Y se echa hacia este lado Se saca Se mete la uñita por aquí Y se saca hacia este lado Vamos a sacar también Lo que son los antebrazos Aquí están los brazos ¿Vale? Vamos a sacarlos Y los doblamos así Más bien ahora mismo Para que no estorben ¿Vale? Porque hay que hacer una Una cosa Para Abrimos La parte de esta cisterna ¿Vale? Y ahora Tenemos que bajar Todo esto No sé si era bajar O si era bajar Tenemos que bajar Todo esto Hacia para acá ¿Cómo? Puf Con mucha fuerza Mira se dobla un poquito Hacia un lado Y se baja Hay que utilizar mucha fuerza ¿Vale? Vamos a hacerlo de este lado O sea Podéis doblar un poquito Para Forzar la maquinaria Y Bien Bien Ya se ha bajado Una vez hecho esto ¿Veis? Está piezada aquí Pues se sube Y se forma Y esto es lo que va a formar La entrepierna Del Del modo robo ¿De acuerdo? Ahora La cisterna Esto Se puede doblar No No lo vamos a doblar todavía No vamos a doblarlo A ver Fijaos aquí ¿Veis lo que es la cisterna? ¿No? Pues hay que Bajarlo De ese modo Ahora sí Podéis Poner esto Hacia este lado Es que es difícil Se me traba hasta la lengua Rotáis Toda esta parte Y esto Que tiene un doble Un doble pivote Como estáis viendo Pues se sube Y aquí En este Huequecito de aquí Pues se coloca ese pipostio Y aquí tenéis Una pierna Una pierna De Megatron Una pierna Que todo esto Que hemos hecho Es para una pierna Repetimos de este lado Bajamos La cisterna Movemos Esta parte Para formar el pie Subimos Esa articulación Metemos el pipostio En el agujero Rotamos Y ahora mismo Ahora mismo Tenemos ya Lo que son Las piernas formadas Bien Pasemos A la parte De brazos Y demás Las chimeneas Las chimeneas Del modo vehículo Se ponen de este modo Y rotamos La fila Vale Hecho eso Tenemos que sacar La parrilla Y esta parrilla De aquí Intentar bajarla A ver Cómo De momento La parrilla Esta Por cierto Os aviso Que esto Se sale Con mirar Con mirar O sea En el momento En el que yo haga así Ya se ha salido Vale De momento Hasta No va a venir bien Esto se sale Se sale con mirar Bien Vamos a intentar Sacar Lo que son Los brazos Separamos La parrilla Y tenemos que abrir Los brazos Que esta A ver A ver Bien Vamos a hacer esto Es que es chungo esto Levantamos La cabina Para arriba Y ahora Los brazos Que es esto Vamos a Abrirlos E intentar Que pasen Por aquí No quieren No quieren Ahí Ahí ha querido Ahí están Abiertos En plan filete Vale Bien Hecho eso Cogemos la parrilla Y tenemos que doblarla Como un acordeón Y encaje No estoy bien Para nada Vamos a levantar No voy a tomar Bien Tenemos aquí la parrilla Y tenemos que Doblarla como un acordeón Para meterla aquí Y hecho eso Ahí no va Vamos a ver Ahí Y de momento Vamos a dejarlo aquí Véis que los brazos Ya están prácticamente Montados ellos solos Vale Lo que hay que hacer es A lo que es la parrilla Se le da la vuelta Y se coloca Y se coloca Que no habéis visto Esta pestaña Ahí en ese agujero Así que se le da la vuelta Y se coloca ahí Vale Los brazos pues Es acomodarlos Sacamos de aquí Lo que es la mano Sacamos la mano Acomodamos el brazo La parrilla Se abre hacia los lados Para darle la forma De como en la película Y ya tenemos A Megatron Ha dolido Veis que Veis que cuesta Cuesta un huevazo Cuesta un huevazo Bien Aquí tenemos Lo que es su arma Meztek Vale Que Aquí Está el pipostio Donde lo podemos colocar Pues por ejemplo Aquí en el brazo Aquí atrás Que tiene otro agujero Ah otra Una cosa que se me había olvidado Perdonad Perdonad ¿Veis estas ruedas? Pues hacia adentro Ahí Esto también se puede colocar Aquí en la pierna Que lo lleva aquí guardado Que es como yo lo suelo llevar Vale Y vamos a pasar A otras cosas Por ejemplo ¿Os acordáis de la lona? Aquí con sus correas Y demás Bueno Pues la lona Por dentro Tiene esto Y es Una Una capuchita Bueno Pues esto se coloca De este modo Voy a subir un poquito Más la toma Para que lo veáis Bien ¿Veis ese agujero de ahí? Pues ahí Va a ir introducido Esto Así que Se me había resistido Bueno Pues aquí le tenemos ¿Veis? Yo le tengo puesto el arma aquí ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una comparativa de tamaño Y luego os voy a enseñar Como realmente lo tengo Lo tengo colocado Bueno Pues vamos a empezar Con las comparativas de tamaño Aquí os he traído Al Optimus Prime De la cuarta película Prácticamente se quedan del mismo tamaño Como veis Esta a lo mejor un poquito más Aquí tenéis a Megatron De la segunda película A mí me gusta muchísimo más este O sea Este es una preciosidad Y por supuesto A nuestro querido Optimus De Ya es de nuestra familia Evidentemente este es más grande Este es un clase Voyager Y ahora voy a hacer un corte Y os voy a enseñar Como realmente le tengo yo colocado A él Pues vamos a ello Y aquí le tenéis Como le tengo presentado Le he colocado unas cadenas Como en la película Que va con las cadenas Y con el arma que trae El Optimus De la cuarta película Pero que realmente es La escopeta Que lleva Megatron En la tercera Y así es Como yo Lo tengo colocado En la En la estantería Bien Pues Aquí vamos a acabar Con el pantallazo típico Pues nada amigos Esto ha sido Todo por hoy Y ya nos vemos En otras reviews O asambleas O eventos Tops Críticas Todo lo que sea Friki saludos